La verdad que para nosotros siempre es celebración y festejo poder llegar a los trabajadores de la economía popular con una herramienta tan importante como es un financiamiento dedicado exclusivamente para este sector. Desde esta gestión se trabajó en articulación con la provincia con este programa que se llama Banco Solidario y en nuestra ciudad lo venimos implementando hace un año ya y si bien se podría decir, bueno, por ahí es un fondo pequeño pero que tiene mucha fuerza. Venimos consolidando emprendimientos ya con personas del sector desde hace seis años, pero esta herramienta de financiamiento que surge como una necesidad, como una demanda, se le pudo dar respuesta a través del Banco Solidario donde se genera este fondo rotatorio, solidario, a través de la devolución de otros microcréditos y así llegar a ustedes hoy. A complementar con otra herramienta que viene de Nación que es el CONAMI, la Comisión Nacional de Microcréditos. Entonces, desde Economía Social tenemos este fondo muy importante para nuestra gestión porque dar respuestas en insumos, en herramientas, en pequeña infraestructura para los trabajadores que están generando su empleo es para nosotros de muchísima satisfacción. Consolidar al sector de los trabajadores de la economía popular hoy es un gran desafío en todos los estados, municipal, provincial y nacional. Desde el 2016 que venimos articulando con una ley nacional que es la Ley de Economía Social y la Municipalidad de Reconquista le da una impronta muy fuerte con los trabajadores de la Subsecretaría de Economía Social pero con toda la Secretaría de Desarrollo Humano y con toda la Municipalidad. Se pone en juego y en ritmo una maquinaria muy importante donde intervienen muchas personas y muchas áreas y por eso también estamos celebrando este hecho hoy. Las personas que generan su empleo, ¿no es cierto?, vienen a dar una respuesta de una crisis económica que a veces pareciera que no tiene fin. Pero sin embargo salen adelante con sus familias, resuelven su economía familiar. Entonces es deber del Estado y el compromiso de esta gestión acompañarlos y acompañarlas en este proceso. Todos los fines de semana, durante la semana, se llevan adelante espacios de comercialización que cada vez tienen más puntos. tenemos la Plaza 25 de Mayo, tenemos nuestro nuevo y maravilloso anfiteatro, tenemos el punto del Parque Sur, el óvalo en el Puerto Reconquista, cada vez llevando más cerca de los trabajadores y de las trabajadoras espacios, puntos de comercialización para la economía popular. ¡Suscríbete al canal!